Desde escrito Ray City, los menores que están controlando ahora mismo que tienen los números on fire en los YouTube. Baker, el tiraetra. ¿Qué es lo que tú dices? Ellos saben que es lo que es. Ellos saben. El dragón, es fuego por la boca. Vamos a empezar con esto para calentar. Ok, vamos allá. Dice, yo, hey, tengo par de meses que salí. Y ya está difícil, llégame a mí. Es más fácil que un ciego le desbala, mojame a Lee. Me quieren comparar, pero no estoy en competir. Estoy enfocado en cómo es que lo voy a conseguir. Yo no me freno, yo voy a 200 por mi joseo. Vengo de un bloque donde solo se vive el cabreo. Tú quieres vivir del burco y que te vean en el fronteo. Yo quiero agrupar dinero como gente en un teteo. A veces prendo pa' botar la ansiedad del joseo. La calle y su enseñanza, la vida es solo un paseo. Me planto 24-7 como que un empleo. La vida siempre 20-20, la traición la leo. Adiaron los rejuegos, me buco y luego me muevo. Bregando con pila y pieza como la fábrica, el eco a todo le llego. Así que cuida de no poner un huevo. Que estamos rifando pa'l de lugar en el cielo nuevo. Me llevo con lo poco, con lo puro y sin careta. Adicto a la grasa y está corriendo sin la dieta. Cuidado con lo que habla que se malinterpreta. Y te dan piso como le dan a los Blon Jones Z. Aquí se separan los niveles. Me quieren bregar, pero no pueden. Tan lleno porque ya se lo dije encallao. Soy el consulado, ahora quien tiene los papeles. Yo soy el consulado. Ellos saben, muchachos. Pero lo más bonito es esto. Escúchame. Yo no tengo un CB, pero en los bolsillos tengo un acordeón. Yo no tengo un CB, pero en los bolsillos tengo un acordeón. Y una red de chuki que no hay que darle mención. Con la precisión de un franco de categoría. Estoy dándole a lo que tú estás adivinando todavía. Me voy a matar, pero no ahora. ¿Qué va a pasar? Todavía falta multiplicar lo que me voy a buscar. Salí de su mujer porque ya me cansé de entrar. Me divorcié de la olla y no me voy a reconciliar tan abatido. Y quieren me disfuerce estos ratones. Pa' mí son todos los mismos como uniformes mormones. Sorran razones pa' botear los versos en mis canciones. Pero, achos, papi, por lo menos ponme las menciones. Yo, solo nuevo prohibido, la pandemia auditiva. Ya cotizamos el lápiz, no llamen que le escriban. Lo veo hablando, va, va, pileta de saliva. Y luego se quieren pegar como la cinta adhesiva. Lo quemo por abajo como chimenea. Guarda cuarto y hasta el loco lo aprendí de brea. Coroné y va a coronar tú el que me rodea. Y ahora me sobran los cueros como fábrica y correa. O chalela, tomen apuntes, capen el dato. A lo abatido siempre como Demi, los vatos. Hace rato estoy en los niveles superiores. Y ustedes no suben, tienen muy dañao todos los ascensores. Yo. Yo. Escriptor, reisirita, es buena, viste. Estamos poniéndole una vainita ahí. Ellos saben. Vamos a soltarle una cosita. Es verdad. Yo. Es verdad tu nombre. Ey. Es verdad. Lo calentamos, nigga. Yo. Yo. No hay quien me aguante pa'l de barra. Son muy poco fusibles pa' mi voltaje. Tienen más careta que Victoria. Sí, crema, quillaje. Quieren que yo lo lleve, pero no tienen pasaje. Y pa' moverme hay que pagarme como la barra del peaje. Un traje blanco en una caja. Eso es lo que muchos desean. Ahora hay bobo porque mi cintura ya no se la vea. Me doy cuidando de quien sea. Corriendo en la brea. El barrio lleno y Jevitra. Estos son iguales a una polea. A cualquiera le llega el tiempo. Yo no quiero dormir. Yo no puedo hacer tiempo. Antes era un cuento de que iba a estar heavy. Scoff. Ahora es dinero. Solo lo que cuento. Yo. Ey. Tengo un ángel que me cuida. Le parten todas las misiones. Y un recuardo que me aprieta por encima de los talones. Pilas de direcciones. Ready por los callejones. La regleta de la calle. Quien tiene las conexiones. Le bajé los switches. Le quité la luz y bote el bombillo. Su valor está devaluado como una venta de pasillo. No me vengan con cuentos, guys. Si me quillo y duran menos que pa' los piperos. Una caja de cigarrillos. Ratrillo cuando hace falta la clavo. Si está todo frío. Te traje un mal de cotorra porque Antoni tiene un río. Me mantengo moca de tuer que me dice mío. Me quieren vender su alerta y su sello vencido. No me fío de estos críos que ahora en toquieren ser mío. Porque vieron que los cheques bajan del lado que hace frío. Por lo mío decidí yo no saber la que corrió. Pa' poder comprarme lo que en la vida he querido. Yo. Yo. Este lo tenía ahí en Instagram. Pero te lo voy a poner de nuevo en esta. Yo. Dale. ¿Tú sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Oye. Ellos dicen que son la vara. Pero no se me plantan de cara a cara. Son la representación de Venezuela. Una cuchara. Su chori me dijo que el Face ID se lo instalara. Y ahora hasta que abrí la pierna desde que me ve la cara. Fundió de la catana. Aunque no lo aparento. Casado con la faja de ser patrón de este movimiento. Antes no me buscaba na'. Ahora todos los días me encuentro y mi tiempo vale dinero. Como una vez en un centro. No pueden copiar mi estilo. No cualquiera representa. No es base de cuentos. Mi valor. De ahí tú saca cuenta. Ponemos pesados veces de tu coro el que me inventa. Estamos demasiado rápido aunque tú no ves la lenta. Clan de ti no tenemos los clavos por si acaso. Descifrando la movida pa' buscarlo el mazo. El que dude de mi entorno y te pensando en el fracaso. Tiene su banda gorda compañía de peñazoazo. Soy como el ensanche. La fe siempre va conmigo. Paro moca con alguno de los que me ligo. Hacemos lo bueno y de los malos me cuido. Porque la cizaña crece siempre con el trigo. Atrás de los yo siento moviéndome en el sendero. Caminando entre la dili. Cuidándome en los guideros. Tengo que cambiar pa' cambiar mi situación. Me volví adicto a buscar cuarto. Como Lebron al balón. Soy una patana sin freno. No existe quien me pare. A buscar la fama y se prepare. Mi música está flow pandemia. Matando en todos los lugares. Yo no soy parte del circo. Hoy vivo de los malabares. Y aquí van a seguir dándole a to' la vuelta. Cuidándome del gogo. Me mantengo alerta, Scoff. A los que intentan venderme. Sueño en la calle. Tengo un resguardo y un ángel que frena. Y dice despierta. Lo tengo en pausa con la boca abierta. Loco y sin idea. Buscando la manera como el que el loco rapea. Buscándome lo mío. Me desplazo como sea. Menos sé lo que tú haces. Porque eso no me tripea. Aquí cualquiera que vea y el que no corre vuela. Hablan de que son mejores debajo de mi suela. Las cotorras que yo tengo se clavan como tachuelas. Yo estoy matando los vides de los tiempos de la escuela. Calentando. Rapiana nada más ya. Es rapiana. No se puede hablar mucho. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Que yo no tengo letras ya. No, que no hay. Ya se me acaban. Ya ese nombre se me va a quitar. Posiblemente. Y los taggers tú. El todo anda como con ocho tigas. No, muchachos. El equipo trajo estas redes. Ahí está bombón. El nigga. El flow. Luis Enrique que es mío. Todos los panas. Equipo de trabajo. ¿Quiénes son esos? El bote que da bala. Todo el mundo tiene el que da bala de ellos. Yo. Dice. Vamos allá. Esto es para ponerle un chingalente ahí. Dice. Yo. Scoff. Mira yo. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Lo que se quieren medir. Pa' de una bello llama y una caja he muerto pedí. Saben que conmigo no pueden competir. Scoff. Voy yo rapeando. Hay mil maneras de morir. Así que. ¿Dónde están? ¿Cuáles son? Lo que se quieren medir. Saben que un bobo y que no puede encontrarme. ¿Y tú sabes por qué? ¿Por qué? Era. Atiende. Oye. Yo. Yo soy la cabra del corral que le quitaron la correa. La muerte un viernes 13 que por tu barrio pasea. La nota de un fanático cuando Lebron donquea. El futre de tu loco, el feo que tu mujer desea. No me tripea. Tu película no te la crea. Hablando de la calle y se nota que ni gatea. Yo entro donde sea con quien sea. Ey. Si se la pongo así yo. De la azotea. Te doy vaqueando a ver si flaquea. Pa' encargar a los menores que te cojan de tarea. No se chancea. Pues si no aparece se rastrea. Si lo pusiste te lo come desde que te vea. No me tripea la forma en que tu jeba chulea. Pero le doy un 100 cuando se baja y cabecea. No le llegan al clavo donde que el loco capea. Por eso es que no hay otro que con este flow posea. Yo. Scoff. Crito Racy. Crito Racy. Que a la gente le gustó que se llama como quiera. Pero tú sabes cómo le ponemos ese coro en este disco. Yo. Dale, dale. Dice yo. Sorry mamá, pero tengo que hacerlo como quiera. La calle me envolvió y de sal y no encuentro manera. Sé que no puedo hacer lo que pa' ti siempre quería. Y si un día no regreso. Sorry mamá, mala mía. Yo. Sorry mamá, pero tengo que hacerlo como quiera. La calle me envolvió y de sal y no encuentro manera. Sé que no puedo hacer lo que pa' ti siempre quería. Y si un día no regreso. Dice. Ya no me asombra la película. Estoy que ni voy al cine. Un círculo cerrado pa' que nadie me contamine. Yo. Estoy que ni lo cuento. Solo clavo Benjamines. Tu ganga no es leal. Por algo le llaman lo esprine. De rodillas pidiéndole a Dios que me ilumine. Y que me cuide por el sendero donde camine. Que me importa a mí lo que la gente de mí opine. Si con eso no puedo frenar y amar pa' que cocine. Cancha entera le tengo la presión monta. Y eso que todavía no me he llegado a monta. Pero la de la cintura ya la tengo compra. Crúcense pa' que adivine que no lo van a contar. Yo. Cansado de roncar. Soy enemigo de la almohada. Corriendo solo con el que le ala la manada. Lo contrario a ti porque de lejos se notaba. Que te iba a vivir a más que una calle de. Ay. Se me fue ahí. Pero te salvaste. Te salvaste. Te he escrito rey sin y los menores que están controlados. Que tienen los números. Que están haciendo su número. Me faltaron un par. Pero no le vamos a poner que abusar que voy después. Que te busquen. Que te busquen. Que le lleguen. El tira letra. El tira letra. El tira letra yo sabe que lo que.